El planeta Tierra Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. Durante los últimos 50 años, el proceso que ha dominado la agricultura mundial se llama intensificación convencional. Está basado en parcelas grandes que generan una homogenización del paisaje. Este proceso también depende de un alto uso de subsidios o insumos agrícolas como fertilizantes, herbicidas, pesticidas. Gracias a la intensificación convencional, hemos aumentado el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, no todo es positivo y es ampliamente reconocido que la intensificación convencional conlleva una serie de costos, como los costos ambientales, por ejemplo, la gran pérdida de biodiversidad. Pero, ¿es posible producir sin destruir el medio ambiente? Existe un proceso que se llama intensificación ecológica y es intensificación porque la idea es, en este contexto, de aumentar la producción. Necesitamos producir más. En vez de destruir la biota silvestre, la idea es promover la biota silvestre, promover los servicios ambientales asociados a esa biota. El ciclado de nutrientes es asociado a los insectos del suelo, como escarabajos, lombrices, etc. Que están naturalmente allí, a ellos lo llamamos biota silvestre. El biocontrol de plagas, o se le llama control biológico de plagas, en opuesto al control químico de plagas. Y la polinización silvestre, que ejercen muchas abejas silvestres, pero también mariposas, moscas, etc. Y entonces la idea es, a través de promover la fauna y flora nativa, es reemplazar, complementar o potenciar estos subsidios agrícolas, de modo de aumentar el rendimiento. En general, está bastante aceptado que necesitamos diversidad de organismos y esa es una de las leyes claves de la agroecología. Y acá lo que nosotros encontramos es que, a campo, comparando productores que manejaban bien la biodiversidad de polinizadores, contra otros que no la manejaban tan bien, en una misma región, con las prácticas cotidianas, sin hacer nada extravagante, se podía aumentar en promedio la producción un 25%. Eso es muchísimo y fue una de las razones también por la cual esta publicación salió en la revista Science. Y había un mutuo beneficio entre biodiversidad y rendimiento y este mutuo beneficio también se daba tanto para parcelas grandes como para parcelas pequeñas. Otro aspecto clave es la diversidad de hábitat y eso es así en general para un montón de cultivos. Es decir, estar cerca de hábitat natural y seminatural aumenta la polinización de cultivo y eso genera mayor producción de frutos. El tercer principio agroecológico habla de sinergias y de complementación. Es decir, que el efecto de los insectos silvestres se potencia cuando uno tiene suelos más sanos o cuando uno tiene una comunidad de insectos que depredan las plagas también más sanos. Los distintos servicios ambientales se potencian unos a otros o se complementan. El tema de la estabilidad y el largo plazo es un aspecto clave y es un aspecto muy asociado a la biodiversidad porque justamente lo que hace la biodiversidad es regular esos sistemas, es darles más estabilidad. Y el último principio agroecológico son las múltiples dimensiones. Y entonces en ese sentido es que empezamos a desarrollar protocolos para cuantificar el impacto de las prácticas agroecológicas sobre aspectos sociales, humanos, ambientales, culturales, sobre estos múltiples aspectos que también son claves para nuestro bienestar, no solamente la producción agropecuaria. Por lo tanto, es posible producir alimentos sin destruir el planeta, sí es posible. Estos principios agroecológicos funcionan en campos pequeños y también funcionan en campos grandes. Necesitan mucho conocimiento, son basados en el conocimiento, estamos avanzando en ese conocimiento. Como científicos también estamos haciendo mucho en tratar de vincularnos con los productores agropecuarios, con los tomadores de decisiones, con el público general, pero también con los políticos a nivel global y trabajamos en plataformas intergubernamentales gratuitamente. Dedicamos buena parte de nuestro tiempo a realizar estas cosas para tratar de generar legislación a nivel global, en tratar de cambiar la sustentabilidad de nuestros sistemas hoy en día. Pero también es muy importante lo que pueden hacer los consumidores, porque cada decisión de consumo implica un modo de producción. La intensificación ecológica es real, funciona, está siendo aplicada exitosamente en muchos lugares del mundo. Entre las prácticas agrícolas, así como consideramos el distanciamiento entre las plantas de un cultivo o qué riego vamos a aplicar, tenemos que empezar a considerar la diversidad de organismos que van a tener nuestros campos y la diversidad de hábitat. Estas son herramientas fundamentales que pueden aumentar la producción y generar sistemas más sostenibles. La información es posible, está500, éste. El que La 23